Con el trabajo con otras personas, sobre todo periodistas, encontramos que había un sistema de espionaje muy grande en México que monitoreaba prácticamente todo lo que escribimos en las redes sociales. Muchos de los rumores que había era que había gente que se dedicaba a alterar los resultados de búsqueda y las protestas que hacía la gente en las redes sociales. Esos 5.000 tweets los acabo de convertir en un gráfico. Si se dan cuenta, la conversación de la gente es multicolor, se entrelaza ante sí. Pero esta mancha verde, que es muy fuerte y que no está interactuando con nadie, salvo con ellos, pues son todos los votos que se está utilizando ahora mismo Baña Nieto. Me voy a la base de datos que descargué de los 5.000 tweets. Este mensaje, por ejemplo, se repite demasiado. Esta ya es una comprobación de que se están usando votos para promover el informe. Para mí esta es una de las manipulaciones que hay casi todos los días en México. Hay grupos enteros que se dedican a manipular lo que la gente piensa y comparte en Internet, sobre todo para favorecer al presidente y para atacar a la gente que lo critica. Cuando me empezaron a amenazar de muerte, yo pensaba que era un tema nada más de Internet, pero cuando hace un año mataron a Rubén Espinosa en mi ciudad, fue cuando ya me di cuenta que estaba ya frente a una realidad que no sabía si podía yo enfrentarla. o enfrentarla. Mil, dos mil mensajes en un día, por ejemplo. Enviándome fotos de gente muerta, sin cabeza, diciéndome que te vamos a localizar, publicando fotos mías, que no podrían obtener de otra manera más que hackeándome. un T — un T — un T — Gracias.